Tenía, no tiene un contrato por un año, él ha decidido tomar una decisión, pero nosotros tenemos que solucionarlo con las características de un entrenador que trabaje con un equipo ofensivo, tenemos todo el equipo formado así y creo que vamos a continuar con la luna línea. Se hablaba de BKC, se habla también de que el auxiliar de la Alcamón se puede quedar para dar continuidad a esa identidad de Puebla que quedó muy marcada, que fue un equipo muy competitivo, muy aguerrido. ¿Qué es lo que se viene para el futuro? ¿Ya lo saben? Bueno, estamos analizando un candidato y vuelvo a repetir, debe tener las características ofensivas que tenía Nicolás y su cuerpo técnico. Muchas gracias. A total, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.